La historiadora del arte e investigadora Leire Bozal ha abierto el ciclo de actividades programadas por el Ayuntamiento de Estepona y Fundación MAFRE con motivo de la exposición Goya Desastres de la Guerra. Bozal ha ofrecido una conferencia en el Auditorio del Mirador del Carmen en la que ha analizado la influencia de Goya en el arte moderno español. Nosotros, los historiadores, creemos o solemos decir que la pintura española, sí, la modernidad de la pintura española comienza con Goya. ¿Por qué es esto? Esto lo que quiere decir es que por primera vez la pintura es consciente de su contexto histórico, de la realidad en la que vive. El nuevo enfoque que Goya aportó hacia los conflictos bélicos supuso el paso a la modernidad en la pintura española. Ese tránsito, ha explicado Bozal, tiene que entenderse en el contexto histórico español y europeo. Si con Goya se inicia una nueva etapa de la pintura y el arte en general es porque inicia una nueva etapa de la historia del país. Desde mediados del siglo XVIII habían venido sucediéndose diversos eventos que transformaron no solo España sino también Europa. La revolución francesa, la ilustración de la que Goya fue testigo. La guerra de la independencia no fue una guerra tradicional, fue una lucha por la autonomía y la emancipación de un pueblo respecto de otro. Goya sentó las bases del concepto de España negra. Tras él, otros autores siguieron su estela. Cuando entendemos estas connotaciones de lo goyesco, de lo negro, en realidad a mí lo que me viene a la mente son pinturas también y textos literarios muy posteriores. Es como si Goya hubiera abierto un camino al arte posterior. Entre ellos, por ejemplo, yo pienso en Darío de Regoyos, en Ignacio Zuluaga, en José Gutiérrez Solana, en Ricardo Baroja, que recogerán esta tradición de la España negra, de esta tradición negra, para representarla en el cambio del siglo XIX al XX. La siguiente cita tiene lugar mañana jueves 15 de febrero a las 20 horas con el músico y poeta Abraham Boba. Las invitaciones están disponibles en la taquilla de la sala de exposiciones. El ciclo de actividades finalizará el sábado 9 de marzo a las 20 horas con el espectáculo de baile La Cosa y la Fuerza de la bailarina y coreógrafa malagueña Luz Arcas.